A ver, para empezar, disculpe por mi voz, estoy un poco enfermo, así que estoy hablando con mocos, con nariz tapada, con garganta tapada, perdónenme. ¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos al canal otra vez. Esta va a ser la primera video, reacción y video que grabo en este 2022, así que pues nada, vamos a darle con todo. Y para inaugurar este 2022, qué mejor que hacerlo con una película de Netflix, que esta es el tráiler oficial de A Través de mi Ventana. Lo que había reaccionado anteriormente era un teaser o era simplemente un avance, pero yo creo que ahora aquí sí nos van a mostrar un poco más sobre la historia de estos dos personajes. Ahora bien, yo había dicho en el video anterior que no sabía de qué era esta película, pero ahora ya me dejaron claro que es una producción española. Y también ya medio me contaron de qué va la historia. Es tipo Romeo y Julieta versión moderna, versión 2020, 2022, por acá, siglo XXI, por así decirlo. Bueno, estuve leyendo un poco más también diciendo que puede llegar a ser un tipo 50 sombras de Grey juvenil. No creo, es más que todo es romance, siendo yo que puede ser romance, es romance como tal. Pero sí tiene esos toques como que jugosos, eróticos, ¿no? En plan, ya ustedes saben. Pero bueno, hablamos después. Ahora lo que vamos a hacer es reaccionar al tráiler. Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del Wi-Fi. Ah, eso fue lo que me dijeron, el Wi-Fi. Es como Christian Grey, ¿no? O sea, siempre nosotros de Grey. El que viva puerta con puerta de mi casa pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi Wi-Fi? ¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave, ¿no? Se parece mucho a Ares, dios griego. Ese no es tu vecino. Lo imaginaba más alto, un poco más simpático igual. Todos sabemos que Ares no está interesada en ninguna relación muy íntima. O sea, que es ella la que stalkea a él, ¿no? Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. Mi pregunta es, ¿cuántos años tienen los personajes? ¿Qué te encanta esta nueva Raquel que sale fiesta y se acodea con la jefe? Nunca me había sentido así. ¿Qué sientes por mí? ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes. Ok, esa última parte me agregó un poquito a Christian Grey. Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal. Esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido y que también me ayuda a crecer en la plataforma. Así que ve y hazlo. No te tomará más de dos segundos. Bueno, ese fue el tráiler de A Través de mi Ventana. Algo cortito para lo que esperaba. Sí me deja todavía muchas, muchas dudas. Pero obviamente estamos a un mes, literalmente a un mes de que se estrene. Es el 4 de febrero. Cosas a destacar o elementos que destaco. Es que me está gustando bastante. No, o sea, en serio, o sea, tiene como que una fotografía muy, o sea, como que se nota que tiene producción, ¿no? O sea, que tiene presupuesto. Es a lo que voy. Porque por algún momento en el primer teaser lo sentí que sí tenía como que, eh, como que se miraba algo chafita la imagen. Pero aquí se mira como que sí, sí tiene buen, buen presupuesto. Segundo, lo que me dijeron fue que se enamoraban, en los comentarios del video anterior, me dijeron que se enamoraban por la clave del Wi-Fi. Y aquí me queda un poco de que si la clave es Ares, algo, no sé. Bueno, ese es un juego que, pues, obviamente al ver la película voy a entender mejor. Para los que ya leyeron un libro sabrán de qué va toda la historia. Porque sí me dijeron que es una trilogía, ¿no? Que son tres hermanos y cada libro es de un hermano, creo yo. No sé, ahorita no me recuerdo mucho los comentarios. Después los leo mejor y me queda más en claro de lo que va la historia. Voy a ser sincero y es que a mí no me gusta comparar. Pero sí sentí yo en algún punto que esta película se iba a asemejar bastante a las películas que hay de After. No sé si saben de qué van. Bueno, yo más o menos, pero es que no me he visto las películas de After. Pero como que va con la misma dinámica, ¿no? De estos dos chicos juveniles que se enamoran, tienen mucho sexo y cosas por el estilo. Pero esta, a diferencia de After, es de que esta sí me llama un poco más la atención. Porque tiene un poco más de drama, siento yo. Y siento que no es tan tóxico. Además aquí, eso es lo que mencioné en el primer video, en el primer teaser que dije, que me gustó que en este momento se cambiaran los papeles, ¿no? Me refiero a que usualmente siempre es él quien termina acosando a ella, cuando en este caso es ella, termina acosándolo a él. Sé que sonó muy feo, sonó muy mal, pero no, por favor, no hay que acosar ni a ella ni a él. No, no, el acoso no se debe de hacer. Pero bueno, ustedes me entienden. Sí me está llamando un poco más la atención. Además, como lo dije, es una producción española. A mí me gustan mucho las producciones españolas, aunque no soy de allá, pero me gustan mucho sus producciones. Entonces, sí, está fijo, está que me la apunto, que la voy a ver y le voy a dar una reseña también, que para eso, ya saben, en mis redes sociales y para los que tienen Letterboxd, por ahí voy a estar subiendo el punteo y la reseña que le daré a esta película. Ahora, los personajes me llaman mucho, mucho la atención. Creo que me llama más la atención de ella, alguien como se llamaba, no me acuerdo, que del chavo que se llama Ares. Bueno, no es Ares, pero creo que es Ojo, no. A ver, porque si a sus hijos le ponen Ares, yo le quiero poner a mi hijo Poseidón también. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, es que ni siquiera la hemos visto como para juzgar si va a haber o no va a haber segunda película o tal vez ya lo confirmaron, no sé si ya confirmaron que van a ser los tres libros. O si vienen más libros, no sé cómo va la historia. Pero sí es probable que me quede un poco picado si no llegan a ser las demás películas. Y como lo dije, si se mira que le hicieron mucho presupuesto, le metieron cariño. Y pues no sé si la autora estaba muy implicada a la hora de la adaptación del guión, porque eso es algo que a mí siempre me ha gustado ver de una película que tiene una adaptación de un libro. O sea, a ver, para empezar, disculpe por mi voz, estoy un poco enfermo, así que estoy hablando con mocos, con nariz tapada, con garganta tapada, perdónenme. Pero sí, me gusta mucho cuando el autor o la autora está muy, muy implicada en el guión. Si ella está como que está muy ahí adentro del guión, me apunto, confío en que va a ser una buena película. Pero si no, muchas veces dudo. No tengo mucho más que decir. Como lo dije, la historia, pues, obviamente voy a ser sincero, es una historia muy sencilla. Pero yo soy de los que creen que si los personajes logran hacer una buena interpretación y tienen un buen desarrollo en la película, el filme puede ser lo mejor del mundo. Me acaba de pasar con Spencer, que pues la película puede que en sí la historia sea muy simple, pero la actuación de Kristen Stewart a mí me pareció fenomenal. Me gustó mucho e incluso me llegué a poner nervioso cuando la actriz salía de escena. Entonces, si eso pasa en esta película, que los personajes tienen un buen desarrollo, a mí me puede llegar a gustar. Pero ya lo veremos el 4 de febrero. No sé por qué mi mente tenía que ir al 14 de febrero, quizás por San Valentín. Hubiera estado bonito que se estrenara en San Valentín el 14 de febrero, porque pues es una película con tema romántico, ahí medio erótico. Bueno, no es erótico, simplemente son jóvenes teniendo sexo, como cualquier joven que tuvo sexo a los no sé qué edad tienen. Pero, bueno, eso es todo por hoy. Ah, bueno, sí, yo había confundido a la chava en el video anterior. Había dicho que la chava, la actriz, o sea, como que la conocía. Y la había confundido con la actriz de la serie de ¿Quién mató a Sara? La protagonista, bueno, Sara como tal. Había confundido que era la misma actriz, pero no, esta es otra. Esta es la que me dejaron en claro que ella es la de esta película. Es la de Sebastián Yatra, la del videoclip de Tacones Rojos, o no sé cómo se llama la canción, Tacones algo. Pero ya me quedó muy en claro que son diferentes actrices. Es que sí, las había confundido en mi cabeza, aparecían igual y no sé por qué. Pero bueno, eso es, solo quería decir eso porque sí, este, yo tenía esa espinita del video anterior, desde el video anterior. Así que ya, lo saco, ya estoy libre, ya me siento mejor. Y eso fue todo por hoy. Denle like, suscríbanse, comenten. Díganme qué esperan ver y qué no esperan ver en esta película. Yo sinceramente espero ver una buena película, porque ya medio me habían dicho de qué va la historia. Y sí, me gustaría ver la adaptación de los otros dos libros. Vamos a ver qué tal va la primera, porque tampoco puedo decir que tengo ganas de verlo, si no he visto todavía la primera. Pero sé que es una trilogía, así que, bueno, si hicieron la trilogía de After y Christian Grey, ¿por qué no van a hacer esta? Pues, o sea, esta se mira que tiene más drama que las otras dos. Perdón, no dije nada, pero bueno. Así que, ya saben, síganme en las redes sociales, donde voy a dar un comentario de esta película, al igual que le voy a dar un punteo, tanto en Instagram como en Twitter. Y, obviamente, para aquellos que tienen Letterboxd, como ya lo vengo diciendo, por aquí voy a estar comentando, diciendo, puntuando. Y creo que aquí es donde voy a dejar una... Como que aquí voy a, en esta aplicación voy a hacer una reseña un poco más extensa, mientras que en las redes sociales lo voy a hacer un poco más resumida, simplemente para que lo vean, den like, y ya saben, compartan, suscríbanse, bla, 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 bla. Así que, pues, ya saben, like, redes sociales, suscríbanse, comenten, y nos vemos a la otra. ¡Adiós!